Gracias por ver el video. Yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía. Te imagino yo dando, dándote y tú tu habilidad. Que te resina el carajo, te abro yo la cabra. Loco. Me deja ese toto cuando yo lo toco y lo provoco na' más. Te gusta malo como Gili, malo. Los ropa el fini, mamacita. Voy a darle ese bikini, pero hagamos estos ridis. Ví tus fotos por el Insta. Buena pinta, en ese paseo, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistas. Voy a partirte como parto a todas las pistas. Cuando quieras me llamas. Sabes que siempre gana. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Sí, 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 sorry, no me digas que no, no, no. Dale vos, toma, no, pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le dao, marriado, juckeado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Que en mi mente ya te hice mía. Te imagino yo dando, dándote y tú tu habilidad. Que tú eres una escara, te abrigo la cara, loca. Me deja ese tata cuando yo lo tope, lo probo con la mamá. Esa chica linda, está tan loca, está tan loca. Está rica como un kilopaca. Está buenota, está buenota. Está buena esa diálita, mamacita, sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca. Qué maldita carne, sacarte la ropa. Mami, a vencer. Sí, 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 sorry, no me digas que no, no, no. Dale vos, toma, no, pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le dao, marriado, juckeado. Princesita bonita, te maté. Día buenas de noche, te aplito. Má, sí, dime que qué es, mamá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quiero conocer. Que en mi mente yo te hice mía. Te imagino en París, mujer, llodándote, chingándote. Ese cuerpo yo quería conocer. Dejame y manté yo te hice mía. Te imagino llodando, dándote y todo tu avenida. Esta es la familia.